Música Estamos aquí en un nuevo capítulo de Resident Evil Goal Edition Ya llegando a los capítulos finales Y vamos a continuar la historia Que estamos en el 6-2 Si, 6-2, cubierta principal Otra vez fuera del barco, no se me da muy bien estar fuera del barco Pero bueno, dentro tampoco, la verdad, no se me da bien ningún lado Y quedan dos niveles, este y el final Y el 6-3 Vale, nos equipamos la escopeta Y vamos para abajo Vamos, Shiba, aquí sí que me viene ¿Qué pasa ahí? ¿Qué diablos ha pasado aquí? Mogollón de gente amontonada, una tras otra ¿Qué? Ahí está ¿Qué te pasa? ¡Excela! ¿Qué sucede? ¿Pero por qué después de todo lo que he hecho? No me digas que te he inyectado el antivirus Ese Y todo por ti, el veneno Chris, me alegro de que estés aquí Wesker No os preocupéis, vuestra misión ha llegado a su fin Nunca Uruboros está a punto de entrar en escena Me da igual No destruiré 6.000 millones de gritos de agonía darán luz a un nuevo predillo 6.000 millones Lo siento, Wesker Pero no lo voy a permitir Albert, dijiste que cambiaríamos el mundo juntos Y tú te lo creíste, ¿no? ¿Por qué? Pensaba que eran compañeros A Wesker no le importa a nadie que no sea el mismo Pronto lo entenderás, Chris Una mirada a mi nuevo mundo y todo cobrará sentido Maldito traidor ¡Da la cara! ¡Da la cara, Wesker! Desgraciadamente es demasiado tarde para ti No vivirás para ver la luz del sol Lo siento, Estela Pero parece que Uruboros te ha rechazado No obstante ha sido de gran utilidad Aún tengo una misión para ti Matarnos, ¿no? Albert, Albert ¡Uf! ¡Qué diablos! ¡Me bueno! ¡Adiós, amiga mía! ¡Ostras! ¿Está absorbiendo a todos los demás? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Está absorbiendo a las personas! Esto es Una de las peores de las sabidiezas que he visto En mucho tiempo Madre mía Cachó de bicho más río Y pensaba que era un tionato Pero la tira estaba Tela, telita, ¿eh? Cuidado, Shiba Vamos allá Hay que hacer algo, ¿eh? ¡Uf! ¡Perfecto! Y vamos corriendo Vale, vale Hay que saltar ¡Salta! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! Y sigue corriendo Y sigue corriendo Bien, para arriba Creo que nos hemos salvado Será pesado el cabrón ¿Y ahora que crees Que nuestras armas Podrán hacerle algún daño? No lo sé Pero vamos a seguir Por falta de santos Que lo destruya todo Pues sí ¡Oh, shit! Venga, vamos Que está intentando matarnos ¡Está tirando por el barco! ¡No podemos quedarnos aquí! Creo que no me vas a ayudar En esta encursista, ¿no? Vale, Shiba Pues gracias, ¿eh? Gracias por nada Vamos, entremos aquí ¡No, no! ¡No, no! Empezamos con el cochillo Tres balas Para poder Coger la hierba verde Y curarnos a los dos Porque soy así de agradecido ¿Ves? Tú no la dispares ¿Eh? Déjamelo todo a mí, tía Un poco fantoche eres, Shiba Madre mía Están todos Todos caídos, ¿eh? Oh, sí Pero sí, pero sí va ¿Pero los ves? ¿Los ves o qué no los ves? ¿Los ves? ¡Ve que me cuentas! ¡Párale bien! Bien, la tarjeta magnética del puente He cogido a la primera Tía, es que Tía, es que A ver, si no vas a hacer nada Apaga y vámonos, ¿sabes? Así puedo coger La munición para rifle ¡Vamos! ¿Aquí qué hay? Para leer documento Yo para aquí quiero leer documento Vamos allá Vamos, sube Sube conmigo, Shiba A ver un objeto Vale, vamos A un ordenador Se podrán llegar Esta cosa es gigantesca La tenemos que acabar con ella Antes de que estuya el barco ¿Me lo dices o me lo cuentas? Sí, sí, ya sé Ya sé que es gigantesca Pero vale O sea que no hay ningún archivo Aquí A ver documento No me interesa A Miller Vamos Ayúdame Vamos a abrir la compuerta Vamos a salir fuera O no Aún estamos dentro Pero mejor situados Que antes ¿No? Lo quita ya ¡Ojo! Nos ha visto Shiba Nos acaba de ver Madre mía Tela Tela, eh Tela Tela porque es bastante grande El bicho Vale Chris Tenemos el El disparador El ocupador Va a estar muy complicado Shiba Cargando 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 Esta pistola de gáser Sí que mola Vale Sí va Voy a intentar darle A dopeón Cerca mantenérmela ¡Maldita sea! ¡Apero! ¡Oh, shit! Madre mía Madre mía Madre mía Vale Esto está cargando Si vas a estar Gastando las balas Pero muy a tope ¡Fíjalo! ¡Toma plasma! Madre mía Lo he visto como en 3 De ese bicho Atacándome ¿Aún queda el grande? Me estoy cargando Shiba Ahora sí Voy a meterle al último Se mueve mucho Se mueve mucho ¡Ahora! ¡Sí! ¡Tiro tercero! ¡Uh! Lo conseguimos Fin del capítulo Bueno Nos vemos en el próximo capítulo Que será el último Y por lo tanto Creo que será el más largo Nos hemos cargado a Estela Y suscríbete Dale like Comenta Y nos vemos en el final De Resident Evil 5 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!